Has cimentado todas tus maravillas Enumerarlas no puedo Si ya anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has comentado todas tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca está Minas son tus obras, poderío y majestad Toda es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está Terminado todas tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca está Grande es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder